Compartimos ahora una carta abierta firmada por Ebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo. Dice lo siguiente, respetados compañeros y honrados periodistas, las madres venimos sufriendo desde hace más de cuatro meses toda clase de difamaciones y ofensas, pero este miércoles se rebasó el vaso cuando en sus paquines difundieron una nueva mentira. Mi hija María Alejandra estuvo desde siempre con las madres y cuando saltó el defalco y el robo del hoyo Clender y compañía se puso al frente de la fundación y trabajó sin descanso junto a otros compañeros para no dejar que se hunda el barco. Cuando vino dijo, esto no lo hago solo por las madres, lo hago porque no voy a permitir que se manche el nombre de mis hermanos. Fueron días y noches de trabajo, con idas y vueltas, discusiones y decisiones difíciles, sobre todo cuando llegó el momento de despedir trabajadores. Durante su gestión se traspasaron a los municipios y provincias las casas para ser entregadas, se aseguró la continuidad de la radio, la universidad, el espacio cultural, nuestros hijos, la librería, la editorial y también la revista. Así llegó el día en que mi hija se retiró de la fundación después de haber organizado en el peor momento junto a otros compañeros un trabajo excelente, dejando todo encaminado. Gracias a los miles y miles que nos dan sus manos en la lucha. Firma Ebe de Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.